Por siglos la lepra o enfermedad de Hansen ha generado vergüenza y aislamiento a quienes la padecen, algo que hoy todavía se ve. Me había dado cuenta de que existía una enfermedad que se llamaba lepra, pero antiguamente, y eso lo leí en la Biblia. La lepra es una enfermedad infecciosa que se produce por una bacteria y que se contagia por contacto íntimo y prolongado. Una vez afectado, el paciente puede o no desarrollar la enfermedad dependiendo en si está predispuesto genéticamente para ella. Las manifestaciones clínicas incluyen aparición de manchas o lesiones elevadas que llamamos placas o nódulos o pápulas en la piel. También puede dar solamente los trastornos neurológicos, o sea, afectar solamente el nervio sin tener lesiones en piel, entonces se van adormeciendo de pronto las manos o los pies. Hace una semana se anunció la reaparición de casos de lepra en Chile, por lo que el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, entidad escrita al Ministerio de Salud, ofreció ayuda al país hermano. Vamos a hacer unos apoyos científicos y técnicos a la red de laboratorios del país y a la comunidad científica que tiene que manejar esas cosas, esa problemática para que le podamos transmitir nuestra experiencia que tenemos, que es de más de 80 años de trabajar en esta enfermedad. En Colombia el tratamiento es gratuito y suministrado por el Ministerio de Salud a través también del Federico Lleras Acosta. Según los especialistas, la lepra enfermedad de Hansen, llamada así por el apellido del médico que la descubrió, es totalmente curable y muy poco contagiosa, especialmente cuando es tratada como debe ser. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez.